¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Qué hija de puta! ¡Qué cuerpo asomniado! ¿Polino? ¿Polino? ¿La Marte? ¿Renaldi? Ay, doctor. Perdón, pero me parece que se pelearon, ¿eh? Se pelearon por una consolera y se fueron. Candelmo, pásate. Ah, pásate. Bueno, doctor. Sí, siempre seca, Candelmo. ¿Qué le anda pasando? Ah, y vengo a dormir porque en realidad tengo una molestia en la cola. Candelmo, ¿otra vez cositas en la cola? Sí, doctor. ¿Qué va a hacer? ¿Cuándo fue la última vez que vino? ¿No se acuerda, doctor? Cuando estuve en la planta de Coca-Cola que se hacía visitar. Ah, no me acuerdo. Que le había quedado una botella trabada, de dos litros y cuarto. Sí, sí. ¿Se acuerda qué momento? Por Dios. Pero yo le había sacado dos litros. ¿Y el cuarto? El cuarto lo alquilé con una chica amiga. No seas gracioso, Candelmo. ¿No habíamos los hechos? Bueno. Candelmo, lo voy a revisar. ¿Estás preparado? Sí, doctor. Antes de venir. Pero acá me hice tira de cola, todo acabado. Bueno, pase por acá. Bueno, lo sigo. Me voy a hacer bajar, lo siento. ¿Pase por acá, Candelmo? Bueno, doctor. ¿Puedo ser cómodo? Sí. Ay, doctor. ¿Qué va a hacer? Acabamos adelante, pocas. ¿Estás contenta de que es un chiste? Ay, por favor, no es así que se me hace agua la cola, doctor. Bueno. ¿Perdelmo? Sí, doctor. ¿Tengo una bremita, eh? ¿Qué pasó? Me parece que la obra social no te cubre esto, ¿no? Ay, bueno, doctor. Haga lo que pueda. De alguna forma lo vamos a arreglar. Candelmo, diga treinta y tres. Uno, dos, tres, cuatro... No seas puto, Candelmo. Ay, bueno, doctor. Treinta y tres. Candelmo, ¿estás seguro que tiene algo? Ay, sí, doctor. Es el culo. Ya lo conozco, como la palma de mi mano. Bueno, siga buscando, por favor. Bueno, vamos a revisar más adentro, entonces. Candelmo, te voy a introducir un dedo. No tengas miedo. Bueno, doctor, dele nomás. Ay, ¿te dolió? No, tiene la mano fría, doctor. No, no encuentro nada, eh. Ay, busqué más adentro. Te voy a poner dos deditos. Bueno. No, no, doctor, más adentro, por favor. No hay nada, eh. Voy a meter tres dedos, eh. Bueno, a ver. Ay, doctor, creo que me está haciendo daño con el anillo. Pero no toco nada, eh. No toco nada. No, si no tengo anillo. Ahí está el reloj. Con razón me estaba andando a las ocho y media. ¿Qué tacto, Candelmo? Ocho y media en punto. Ay, doctor, si tengo algo exacto, eso es mi culo. Ay, pero doctor, ¿cómo me olaba el reloj? ¿No tenían guante ustedes? Perdóneme, Candelmo. Se me quedó adentro. Uy. Otro día lo sacamos. Bueno, no hay problema. A ver, Candelmo, a ver. Ay, doctor, discúlpenme. Lo que pasa es que anoche no comí la papita con el hilo. Comí puré. Está flojito. Ahora vengo. Ay, qué vergüenza, por favor. Esto de mierda me empasto todo. Qué asco. Ya voy, Candelmo. Este puto no me caga más. Ay, doctor, con esas antipárrafas parece Leonardo DiCaprio en el navegador. Qué bien le quedan. Gracias, Candelmo. Pero basta de broma. Sí. Vamos a revisar. Bueno, bueno, doctor. ¿Es por ahí? Ay, creo que es, sí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Sí, sí, estoy llegando. A ver, sí, sí, tironeo. Sí, sí, tironeo, doctor. ¿Y estas flores? Ay, para vos, mi amor. Ay, gracias, Candelmo. Bueno, Candelmo, ahora te quedó el culito, cero kilómetros, ¿verdad? Gracias a ti. Adiós, doctor. Adiós. Chao. Este puto conmiso calentar. Juan Carlos. ¡Ay, no, ay! ¡Cómo estoy! ¡Woo!